Asumiendo una responsabilidad y reconozco la responsabilidad que esto implica, el tema municipal, yo creo que nosotros como habitantes, como peseteños, hablando específicamente de nuestro cantón, debemos ser conscientes de que hay una realidad y técnicamente nuestra campaña no se va a basar, y eso lo dejo claro desde este momento, no se va a basar en simplemente criticar. La municipal indudablemente ha tenido aciertos, pero también ha tenido muchos desaciertos que hoy preocupan mucho en el cantón, el tema, por ejemplo, el tema de la reactivación económica, por ejemplo, el tema de la problemática que estamos viendo actualmente en el cantón de empleo, por ejemplo, que es algo bastante preocupante. Él es Roiland Mora Ruiz, candidato a alcalde por el partido aquí Costa Rica Amanda en el cantón de Pérez Celedón. Tiene 35 años de edad, vecino de barrio El Prado en San Isidro de El General, casado y padre de una hija. Está vinculado a la actividad comercial. Es la primera vez que forma parte de una papeleta, pues siempre estuvo vinculado en la parte de organización. Lo acompañan en esta papeleta. La alcaldía me acompaña, doña Shirley Hernández, una profesional en educación, una bastante reconocida y con mucho liderazgo en su sector. Es una muchacha que además, a pesar de trabajar en el gremio educativo, tiene mucho conocimiento en lo que es la parte de contratación administrativa, de verdad, que es fundamental en el tema de educación. Como segunda vicealcaldía me acompaña María Cecilia Cuendiz, que es abogada, tiene bastante experiencia en el cantón, bastante reconocida en el cantón en su labor o en su expertise como notaria. Y como el sustituto, que es la nueva figura que nosotros como partido adoptamos, bueno, que nos lo permite también el Tribunal Supremo de Elecciones, nos acompaña don Jonathan Aguilar, director financiero de la Universidad Castro Carazo. Sobre el apoyo del presidente Rodrigo Chávez y los diputados de gobierno, esto dijo. Y técnicamente, simplemente como ratificación, podemos decir, aquí Costa Rica manda es el movimiento oficial de nuestro gobierno ejecutivo. Entendemos toda la parte, digamos, de que hoy el presidente no puede dar declaraciones, que técnicamente estaría cometiendo un delito, ¿verdad?, el tema de violencia política. Pero nuestra tendencia política, el rodriguismo, está aquí. Otros partidos, dentro de la libertad natural que nosotros sustentamos en este país, que se llama democracia, perfectamente, cualquiera puede levantar la mano y decir rodriguista. Indudablemente hoy hay todo un caudal electoral detrás del rodriguismo, entendiendo que la gestión que está haciendo nuestro señor presidente Rodrigo Chávez es excelente desde nuestro punto de vista. La presentación de la papeleta también incluye los puestos para regidores y síndicos. Nosotros tenemos que llevar una propuesta a cantón. Nuestros candidatos tienen que estar a la altura. Y como ahorita usted lo puede ver, toda la gente que nosotros llevamos como propuesta al cantón, hay gente que está preparada académicamente, hay gente que está preparada en cuanto a experiencia, en cuanto a las labores comunales, preparadas profesionalmente en cada uno de sus expertices.